qué tal amigos cómo están soy el ingeniero lazo espero estén teniendo un excelente día hoy vamos a subir este vídeo es un vídeo muy resumido para que vean un ejemplo sobre un piso de concreto oxidado que hicimos no está nada complicado ustedes mismos pueden incluso oxidar sus superficies de concreto pulido para que lo tengan en cuenta y bueno pues vamos a ahora sí que no se diga más pues vamos a arrancar que tengan un excelente día bien vamos a empezar a realizar el proceso de calafateo en esta área de concreto pulido vamos ahí atrás está cristian poniendo el back and roll que es también conocido como cola de rata esto con la utilidad de rellenar un poco el corte y no gastarnos tanto material si de cómo tratar de que quede el corte bueno el material a la misma profundidad también para eso nos sirve aquí tenemos un área pequeña vamos a calafatear dos áreas son aproximadamente 50 metros cuadrados estimamos 35 metros lineales a ver ahorita vamos a colocar el back and roll posterior a colocar el back and roll vamos a utilizar compuesto de poliuretano lo traemos aquí salchicha de poliuretano son estas las vamos a utilizar las vamos a aplicar perdón utilizando esta pistola esta pistola es para salchicha ahorita la vamos a vamos a mostrar cómo es el proceso y ahorita estamos poniendo la cola de rata vamos a ver el siguiente paso muy bien ahora vamos a tomar como ejemplo es ese corte que tenemos ahí en forma de l y vamos ahora sí ya proceder a aplicarlo con nuestra pistola para calafateo es muy muy simple simplemente hay que pulsar o repulsar más bien apretar la manija de la pistola y comenzar a recorrerla hacia atrás después de esto lleva un remate pero el proceso inicial es este llenar todo todo el hilo por llamarlo de alguna manera todo el corte llenarlo con un hilo de de poliuretano y es necesaria la cinta para que este poliuretano no se vaya a quedar pegado en estas dosas de concreto pulido que vamos a oxidar el día de mañana es muy muy importante la cinta pues ahí vemos ahí ya ya lo llevó hasta ahí ahora va todo todo el otro lado lo ideal para hacer el remate bueno hay varias cosas usan jabón aquí traemos este jabón es un champú solamente para ponerlo con un poco de agua para que para poderlo rematar y que no no se no se nos pegue porque este polímero es muy 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 pegajoso es como una goma entonces es muy muy pegajoso por eso también les digo que pongan cinta porque si no ponen cinta se puede quedar pegado también muchas veces me preguntan oye y si voy a calapatear en el caso de las vialidades no hay ningún problema porque no se busca conservar tanto tanto la estética entonces ahí pueden aplicarlo sin colocar cinta pero en los pisos pulidos por lo regular se utiliza cinta también hay casos en naves industriales donde solamente se hace un piso pulido pero no les interesa tanto lo artístico lo ornamental quieren economizar entonces en ese caso si no ponemos cinta porque la cinta si nos repercute algo nos repercute un costo en nuestro presupuesto para que lo tengan en consideración bueno ahí está básicamente ahorita le vamos a dar el remate ahorita se los voy a mostrar muy bien ya tenemos esta parte calafateado cuidado que no pisar ahorita los cortes está fresco aún está todo calafateado muy muy bien calafateado esto ya es cuando ya retiramos la cinta como les dije queda así ya limpio el calafateo vamos a seguir calafateando la otra área les comenté que está por acá tenemos bien está la cinta los perdíces de cinta la área que está por acá bueno no tiene importancia entonces lo muestro aquí estamos trabajando con este proyecto de estas rancherías rancherías de estas caballerizas bien amigos bien amigos es que no terminamos de calafatear nos dejamos que lo hizo se cargara aproximadamente unas 24 horas y al día siguiente lo que hicimos fue citar no lo pudimos grabar pero ya les he estado explicando si no han visto estos videos les dejo un breve tip nada más utilizamos estopa y con golpes sobre la superficie de concreto se comienza a pintar y el golpeteo es lo que le da el efecto veteado continuamos miren una vez que está oxidado ustedes van a ver el piso así se ve opaco entonces que falta sellarlo muy bien estamos aplicando el sellador acrílico pueden ver el piso ya está oxidado está calafateado les voy a enseñar unas fotos de cómo estaba antes aquí te dice lo lijó lo oxido y ahorita lo está sellando estamos usando un rodillo liso para que sea más fácil el sellado pueden ver la diferencia de cómo va quedando sellado y sin sellar acá ya tenemos por este lado tenemos un área ya que les doy una más panorámica que lo vean ahí está trabajando en sellador 35% sólidos vamos a verla acá están trabajando esta parte ya está totalmente sellada se fijan de recién que se pone queda muy muy brillante pero mañana esto ya va a amanecer más opaco hasta que se va a ir opacando la función principal del sellador es que el piso ya no cambie de tono cuando lo mojemos y sea un piso lavable y más limpio pueden ver queda bastante bastante bien este color que pusimos aquí es el arena de mar es un color como ocre amarillo se ve algo oscuro en el video un poco más rocito aquí lo vean estamos trabajando venían los muchachos y aquí vemos es lo que estamos haciendo nosotros el oxidado vale bueno pues con esto concluíamos y les vamos a enseñar unas fotos del proceso final bueno como queda al final bueno vamos a enseñar vamos a enseñar un poco más vamos a enseñar vamos a enseñar